Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Los deportes con Dani Rentería Ya de regreso, 9 con 18, nos enlazamos con Dani Rentería. Hoy te encuentras en Morelo, Dan, en Morelos, Dani, en Morelos. Dani, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Hoy estamos acá en el estado de Morelos, en Xochitlpec. Una zona conurbada, Cuernavaca, muy bonita. Esta región del estado de Morelos. Y es que aquí se habrá de celebrar en algunos minutos más un partido de fútbol de la nueva Liga del Balompié Mexicano que ha iniciado su actividad Liga de Balompié de la Primera División. Ya le estaré dando los resultados y hablaremos del partido que en unos minutos más estaré transmitiendo justamente de esta liga. Pero déjame iniciar con boxeo. Porque anoche pudimos presenciar una pelea que nos dejó un mal sabor de boca. Porque esperábamos mucho más de los dos peleadores que estuvieron en el cuadrilátero. A lo largo de los últimos días fue una auténtica guerra de declaraciones la que sostuvieron abajo del cuadrilátero, evidentemente, los equipos que manejan a ambos peleadores. El de Teófimo López, un hondureño, avecindado en Estados Unidos. De hecho, nació en Estados Unidos. Su padre es hondureño, pero él determinó pelear representando a Honduras. Enfrentando a la leyenda Vasilo Machenko, el ucraniano, uno de los peleadores más grandes que tiene el boxeo profesional en la actualidad. Sin embargo, fue una pelea muy lejos de lo que se esperaba. Carente de emotividad, carente de buen boxeo, sí de mucha estrategia, pero esperábamos mucho más de este enfrentamiento. Teófimo López, de 23 años, es campeón de todas las divisiones de ese peso, del peso de los ligeros. Gana por decisión unánime 115-113, 116-112. En una decisión que también ha generado muchísima polémica. Para muchos, esto era empate. Y yo estoy entre ellos. Creo que por la mediocridad exhibida por estos dos peleadores, debió haber sido empate. Sin embargo, bueno, pues finalmente algunos jueces vieron ganar al hondureño Teófimo López. Se lleva la decisión unánime y es campeón a sus 23 años de todas las organizaciones habidas y por haber en el mundo boxístico. Así que unificando el título dentro de la división de los ligeros, son cuatro los títulos que tiene ya de las diferentes organizaciones. Y Basilo Machenko, pues me parece que empieza en la parábola descendente dentro de su carrera boxística. Decepcionante en el cuadrilátero. Cada quien bajo su estrategia, sin arriesgar más de lo que debieron. Finalmente, Teófimo López es el campeón del mundo de la división de los ligeros de cuatro organismos diferentes. Pues así las cosas entonces en el boxeo y en esta pelea que sigue dando mucho de qué hablar, pero que estuvo muy lejos, muy lejos de lo que esperábamos. Hablemos acerca de la jornada del fútbol mexicano, de la jornada 14 de la Liga Guardianes 2020, que inició con resultados importantes ya desde el jueves con el partido entre San Luis contra Querétaro. Una victoria clara del equipo de San Luis que inicia ganando este partido al minuto 26 con anotación de Berterame. Berterame anota así al minuto 26 y ponía el uno por cero para el San Luis. Posteriormente vendría el empate por parte de Madrigal al minuto 77 para el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. Parecía que el partido podría finalizar con ese marcador. Sin embargo, al 82 aparece Barrera, el exjugador de los Pumas de la universidad, que está teniendo participación, que ha sido importante dentro del desempeño del Atlético de San Luis. Y Barrera al minuto 82 pone la victoria para el cuadro sanluisino en el inicio de esta jornada 14. Y ya para el viernes, un partido que llamó mucho la atención, del cual se habló también muchísimo, más allá de lo futbolístico, porque era, Jaime, amigos, el regreso de los aficionados al estadio allá en Aguascalientes. Necaxa se impone dos por cero a Tijuana con anotaciones de Arce al minuto 80. Así el equipo del Necaxa se impone claramente entonces en este marcador. Y González al minuto tres, prácticamente al inicio del partido, anota el uno por cero y después viene Arce para complementar este marcador de dos goles por cero. La pregunta es, ¿qué pasó con los aficionados? Bueno, comportados a la altura, siguiendo respetuosamente todos los protocolos de sanidad. No hay queja. Al momento no ha habido mayores situaciones anómalas dentro de este partido. Por ello, hasta el momento, pues esperemos que así siga y que no vengan en días subsecuentes los rebrotes allá en Aguascalientes, producto justamente de esto. Ojalá y no ocurra. Y por lo pronto, bueno, pues la victoria del Necaxa y el feliz regreso de los aficionados justamente a este estadio ya para presenciar a los rayos del Necaxa, en lo que fue un buen partido dos por cero. Y en otro encuentro también, donde hubo aficionados, hubo un gran ambiente, fue un ambiente de carnaval, fue en el de Mazatlán contra Juárez, la victoria para el equipo mazatleco, tres por dos ante Juárez. Y reitero, ahí también con aficionados, también guardando la compostura, respetando los protocolos de sanidad, estrictas medidas de sanidad, justamente las que llevó al cabo el equipo de Mazatlán para el ingreso de sus aficionados. Al minuto cuatro, Da Silva ponía el uno por cero, después vendría Rocha de penalti para poner el dos goles por cero del equipo de Mazatlán, que ha sufrido una metamorfosis futbolística, ahora ya con Tomás Boy con el jefe ahí en la banca. Da Silva al 32 ponía el tres por cero y era un marcador claro, contundente del equipo de Sinaloa, de Mazatlán, tres por cero imponiéndose a Juárez. Sin embargo, bueno, pues trataría de reaccionar el equipo de Juárez con Rubio al 39 poniendo el tres por uno y el tres por dos definitivo al ochenta y al ochenta. Lescano, por ahí pudieron haber rescatado el empate del equipo de Juárez. Sin embargo, esto no ocurrió, eso no fue así. Monterrey ya en partido del sábado, tres por uno sobre el Puebla, un marcador que se esperaba de esa manera. Monterrey, claro, favorito, y lo aprovecha justamente sacando esa victoria con Sánchez de penalti al minuto cuatro. Aquel Loba pone el dos por cero al minuto treinta y tres. Después vendría Funes Mori al cuarenta y nueve con el tres por cero. Funes Mori que, por cierto, está en los trámites para naturalizarse mexicano y poder jugar, dice él, con la selección mexicana de fútbol. Y por el Puebla anota Ormeño de penalti el sesenta y seis. Así que ahí la victoria de Monterrey, tres goles por uno. Y el Guadalajara en el clásico tapatío, el Guadalajara que ha ganado los últimos seis partidos al Atlas en el clásico justamente de Jalisco. Bueno, pues contundente victoria también tres por dos sobre el Atlas. Antuna al treinta y cinco ponía el uno por cero. Macías al cuarenta ponía el dos goles por cero. Dominio total, dominio absoluto del cuadro de las Chivas. Brizuela al ochenta y cuatro el tres por cero. Después vendría al ochenta y seis. Geraldino para poner el tres por uno. Y Malcorra de penalti al noventa y cuatro pondría el tres por dos. Malcorra, por cierto, falló un penalti que pudo haber significado el empate antes de este minuto al noventa y cuatro. Él tuvo la oportunidad de lograr el empate por ahí, acercarlo. Sin embargo, no fue así. Y el Guadalajara saca la victoria. Tres goles por dos. Una victoria clara, entonces, que está consiguiendo el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Y Cruz Azul. Cruz Azul pierde dos goles por cero en la cancha del Estadio Azteca. Vienen los Tigres y le ganan en el Coloso de Santa Úrsula. El equipo del Tuca Ferretti, entonces, sacando una victoria. El sesenta y ocho, López ponía el uno por cero. Y después, André Pierre Guignac, el francés, al setenta y siete, sacaría ya la victoria para el equipo de los Tigres. Clara contundente la victoria del equipo universitario de Nuevo León sobre un Cruz Azul inoperante, sobre un Cruz Azul que, pues bueno, volvió a las andadas, volvió a ser aquel equipo que simple y sencillamente no camina. Y para este domingo, pues tenemos partidos importantes también, los que habrán de celebrarse. Pumas enfrentando a Toluca. Esto será a las doce del día. Y después, a las siete de la noche, ya por la tarde noche, el equipo de Santos hará lo propio ante el Pachuca. Así las cosas en la jornada catorce del fútbol mexicano. Hablábamos acerca de la liga de balompié, Jaime. Bueno, pues sí, ha iniciado ya la primera división de esta liga, denostada por algunos, minimizada por otros. Lo cierto es que me parece que es una gran oportunidad para muchos jóvenes que no tenían dónde desarrollarse futbolísticamente, dónde continuar su carrera en el balompié. Y ahora lo están teniendo aquí en esta liga de balompié mexicano. Te informo de los resultados rápidamente. San José, uno por cero al Morelos. Este partido se jugó el miércoles. Con eso se inauguró justamente esta liga de balompié. San José, uno por cero a Morelos. Después vendría Los Cabos, dos por uno a Caxes, un equipo de Durango. La victoria para el equipo de Baja California. Jaguares de Jalisco, cero por cero con Chapulineros de Oaxaca. Y Capitalinos, ya en partidos de el sábado, Capitalinos se impone dos goles por uno a Acapulco. El Acapulco ya tiene entonces también equipo de la primera división en esta liga de balompié. El próximo viernes se estarán jugando ahí en el bello puerto. Capitalinos dos por uno. El equipo veracruzano, club veracruzano, el tiburón se llama, pierde tres goles por uno con el Atlético Jalisco. Y para este domingo, Industriales de Naucalpan contra Furia Roja de Jalisco. Halcones de Zapopan contra Lobos de Zacatepec. Morelos, el partido que estaremos transmitiendo en algunos minutos más, enfrentando a Leones Dorados de Puebla. Inésa estará haciendo lo propio con el San José. Así los partidos entonces que se están desarrollando ya en esta liga de balompié en el inicio, en la primera jornada. Y bueno, pues rápidamente te informo también acerca de lo que ha ocurrido con los futbolistas mexicanos allá en Europa, donde el Chucky Lozano tiene una actividad importante, sobresaliente, anotando el Chucky Lozano en un par de ocasiones. Y con ello, bueno, pues ahora resulta que es el jugador favorito de Gennaro Gattuso. Después, después de que no lo quería, ahora el Chucky Lozano, pues está disfrutando del otro lado de la moneda, haciendo goles en la victoria clara de su equipo, la goleada. Y lo más importante es que el Chucky Lozano, pues está anotando goles con su equipo, con el Nápoles. Mientras tanto, el Tecatito Corona se luce también en el empate con el Porto. Los dragones se vieron igualados en los últimos minutos. Sin embargo, el mexicano tiene una gran actuación. el Tecatito Corona marcó una anotación y ahí está el mexicano también haciéndose presente. Y el Barcelona y el Real Madrid pierden allá en España. les va mal a estos equipos. Así que el Barcelona que pierde una gran oportunidad y por supuesto no esperaba tampoco esta derrota, ni mucho menos. Sin embargo, se vio sorprendido por el Getafe. El conjunto azulón se impuso por la mínima diferencia a los dirigidos de Ronald Koeman, gracias al penal convertido por Jaime Mbata. Así la victoria y la victoria, así para este equipo del Getafe y la derrota para el cuadro de el Barcelona. Y el Real Madrid tropieza también ante el Cádiz. El cuadro merengue no pudo reponerse de un gol en contra del 16 y cae en su territorio. Y mientras tanto Tampa Bay ya está en la Serie Mundial, hablando ya acerca del béisbol de las grandes ligas. Así que Tampa Bay es ya el primer invitado a la Serie Mundial. La novena de Tampa Bay se impuso 4 por 2 sobre los Astros de Houston en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Y más adelante estarán los Doyers también tratando de llegar justamente a la Serie Mundial. Estarán enfrentando a los Bravos ya en el último partido. 3 por 3 está la Serie. Bueno, pues lo más relevante de las noticias deportivas, Jaime. Saludos, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en el 104.1 de lunes a viernes con nuestra queridísima comadre Paola Rojas. Por favor, ahí nos escuchamos, ahí nos vemos en el 104.1. Gracias, Jaime. Saludos. Feliz domingo. Pásenla muy bien. Igualmente, Dani, éxito en la primera transmisión de esta nueva aventura deportiva y también muchas felicidades, Dani. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.